Rumanet Arréglate María, la fiesta va a empezar Y en todas las casetas se oye el disco sonar Apúrate mi negra, no te hagas esperar Porque cuando te prendes no quieres regresar Bailando María, le dice a su negro Ven prende la vela que ya viene el día Bailando María, le dice a su negro Ven prende la vela que ya viene el día Arréglate María, la fiesta va a empezar Y en todas las casetas se oye el disco sonar Apúrate mi negra, no te hagas esperar Porque cuando te prendes no quieres regresar Bailando María, le dice a su negro Ven prende la vela que ya viene el día Bailando María, le dice a su negro Ven prende la vela que ya viene el día Bailando María, le dice a su negro Ven prende la vela que ya viene el día Bailando María, le dice a su negro Ven prende la vela que ya viene el día Rumbane 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 Rumbane